¡Gracias! 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 Para seguir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra Muchas gracias, buenas noches